Desde hace tiempo algo muy raro Me está pasando y sentía que el resultado de las confesiones Eran difíciles de probar La sensación al verde tenía razones Muy diferente al perderme en tus ojos hermosos Ni siquiera podía dormir Estar pensando en ti era una situación normal Porque desde que te conocí la vida me cambió Y fue por eso que comprendí Lo que a mí me pasó Y me enamoré de tu forma de ser Inigualdad, incomparable Lo has logrado hacer Y perdóname por confesarlo así Lo que yo hago día y noche Solo estar pensando en ti Y nunca dudes que yo daría Todo eso que yo tengo para ti Y no lo dudes mi amor Todo lo tengo para ti Estar pensando en ti Era una situación normal Porque desde que te conocí La vida me cambió Y fue por eso que comprendí Lo que a mí me pasó Y me enamoré de tu forma de ser Inigualdad, incomparable Lo has logrado hacer Y perdóname por confesarlo así Lo que yo hago día y noche Es solo estar pensando en ti Y nunca dudes que yo daría Todo esto que yo tengo para ti Para ti Para ti Para ti